Gracias a todos, gracias por la espera, es un gusto estar con ustedes hoy para esto que ha señalado Fran y que les hemos venido repitiendo que es un evento sin precedentes, el que se va a llevar a cabo, el que se encuentre una persona que conocen bien a través de las redes sociales como lo es Iztaparrasta, Lalo Elizar Arras, en contra de Mister Iguana, algún problema que se vio a través de redes sociales y que hoy ya tiene fecha para que se lleve a cabo y que va a ser el próximo sábado. 14 de noviembre en punto de las 9 de la noche para todo el público que le gusta ver la lucha libre y para todo el público que disfruta de todo lo que ven a través de redes sociales con el Iztaparrasta. Hoy también tenemos un anuncio especial para el público que nos está viendo y el cual agradecemos que nos acompañe como todos los medios de comunicación. El día de hoy termina la preventa especial, hoy estaba un precio a través de Boletia, pueden entrar en este momento para todos los que quieran ver el próximo sábado. Hoy termina la preventa que es un boleto que cuesta 69 pesos más cargos, a partir de mañana no sube mucho el precio, 79 pesos más cargo hasta el día del evento. 9 de la noche estará iniciando la transmisión, pueden entrar en este momento a través de Boletia, Boletia punto com o pueden entrar a todas las redes sociales de Iztaparrasta para que puedan adquirir el boleto de transmisión digital que va a tener. También, como nos enteramos de este evento, quiero darle la bienvenida a dos personas que de verdad disfrutan la lucha libre y que gracias a ellos, gracias a una entrevista, ya nos estarán platicando lo que sucedió tanto con Lalo como con Mister Iguana. Le damos a dar la bienvenida y también van a estar en esta conferencia de prensa a Cats, Cracho y a Muelas de Gang, los reyes del Beautiful. Un aplauso por favor, aquí van a estar con nosotros. Adelante por favor. Hola, hola. Lo vimos a través de las redes sociales de ustedes, el problema que se suscitó, Muelas de Gang, para que les expliques un poco al público que nos está viendo a través de los medios de comunicación que hoy están en esta conferencia de prensa, de dónde surge lo que tenemos hoy, el regreso de Tlaloc que tiró YouTube y que es el enfrentamiento de Tlaloc contra Mister Iguana. Tengo la costumbre de ser muy amiguero, invitar a diferentes tipos de personas a mi casa, a mis instalaciones ahí, donde nos divertimos haciendo los reyes del Beautiful y todo esto. Y sucedió que íbamos a hacer una transmisión con Lalo, pero también le había dicho a Iguana que cayera, pero Iguana no me había confirmado, me dijo algo así como, wey, a lo mejor puedo caer en la tarde, ya no te preocupes, vamos a grabar un par de programas, todo bien. Y ya le cayó ahí, Lalo ya había ido a los reyes del Beautiful, Cat, ¿no? Sí, fue ahí donde nos contó. Él ya había estado ahí y nos contó eso de la noche. En algún podcast nos contó exactamente de, oye, yo me iba a Tlaloc, luchaba, y órale, ahí se quedó la idea y qué chido, y se cayó, pero no contábamos con eso. Y nos dijeron por ahí, incluso Guillén, que queríamos amarrar navajas y no sé qué, la neta, pero ya están grandecitos, ya están huevuditos, entonces ellos deciden qué hacer y todo eso, pero lo que sí sucede es que son personas que creo yo que no se llevaron bien desde un inicio, y no tuvieron una oportunidad para discutirlo de otra manera, tal vez. Y yo no le echo la culpa, yo no creo que haya culpables en ningún lado, más bien hay responsabilidades. Entonces, ellos, a lo mejor Iguana venía enojado por alguna cosa, no nos dijo nunca, y Lalo también venía como en su actitud también. Eso es cierto pique. Ajá, pero se cayeron gordos, yo creo, yo creo que se cayeron gordos y está bien, hay veces que las personas no se llevan bien y simplemente sucede eso, y nosotros, pues no sé, como que nosotros en nuestra carrilla, en nuestro cotorreo, ahí de que, ajá, sí, no, que no sé qué, como, ah, pudimos haber provocado algo, ¿no? O sea, yo lo vi como algo divertido, algo que se hace en las redes sociales, como decir, ay… Pero es por nuestro humor, por lo que nos caracteriza también. Por sacar un poco de algo, ¿no? De ahí nació el hashtag, hashtag no se calienten, ¿no? Exactamente, sí, pero ellos son los que se calentaron, ahí por ahí el Iguana le decía, a Lalo, que también hay que recordar que esa vez el Iguana, pues llegó, o sea, no venía preparado para la entrevista y se puso una máscara de su propio personaje, pero no se veían las gesticulaciones, ¿no? Entonces, parecía como que andaba muy enojadillo. Que andaba molesto y todo eso, ¿no? Cuando en realidad él mismo decía, pues no, no pasa nada. Pero también son opiniones fuertes de los dos lados, o sea, tanto Lalo tiene derecho a opinar porque él también fue luchador, ciertamente no alcanzó el éxito con la lucha, pero ahora como comediante, y se vale que digas, ah, sí, yo estuve, yo también sé lo que es un entrenamiento de lucha libre, ¿no? Porque entrenó con Skyde, no es cualquier cosa, ¿no? Exacto, no es cualquier cosa, simplemente la vida lo llevó por otro camino, ¿no? Sí, y bueno, al final ahí se hicieron de palabras un par de ocasiones, después decidimos invitarlos a Nola Roles, Stoll Rollies, para que hablaran al respecto, y nosotros en nuestra carrilla, o sea, ellos se quisieron dar unos machetazos ahí, ¿no? O sea, como en esta onda de, ah, sí, estamos cotorreando con ustedes, no hay bronca, vamos a darnos… O sea, decidimos hacerlo en vivo para que la gente también interactuara y pues pasó esta situación, ¿no? Sí, pero yo, honestamente, la verdad, yo sí pensé, y también te lo digo a ti, Guillén, que yo pensé que era un juego, ¿no? O sea, yo en un momento yo sí pensé que nos estábamos divirtiendo todos, o sea, yo así lo tomé, o sea, de, ah, sí, estamos agarrando cura a todos, ¿no? Porque, pues, honestamente, entre luchadores, luego el cotorreo es así, tú sabes, ¿no? Sí. Es medio pesado. Y así me ha tocado. Y te ha tocado, o sea, se llevan pesados, entonces dije, ah, Lalo, pues, es el luchador, él entiende este rollo, ¿no? Él entiende lo que, también, el iguana, pues, obviamente, pero no, pues, al final sí se calentaron, ¿no? O sea, yo, de hecho, duré como un día o dos ahí, como sacado de onda un poco con los dos, de que, hey, güey, ¿no? Y les dije, carnal, pues, es que yo, o sea, ustedes le cayeron a mi casa, los peleoneros son ustedes, yo debería estar enojado, ¿no? Entonces, ya como que ahí se calmó un poco la cosa, todo bien. Nos encontramos con la noticia, Kat, ya lo señalaban, de que Lalo ha entrenado lucha libre, no se dedicó a la lucha libre, ya lo conocemos a través del canal de YouTube y todo lo que ha traído alrededor. Pero nos trajeron eso y yo creo que nunca nos esperábamos de que alguien brincara como Mr. Iguana y de que tuviéramos un enfrentamiento que está a través de las redes sociales llamando mucho la atención y que sea el regreso de Tlaloc, este enfrentamiento a Mr. Iguana contra Tlaloc. O sea, se está dando justamente algo que no esperábamos nadie, como salió de, pues, un par de amigos, vamos a cotorrear en el podcast y pum, y se está dando este, este, el regreso de Tlaloc. Que mucha gente está diciendo, Lalo, ¿por qué no luchas? ¿por qué no luchas? Y Iguana también andaba por ahí, ¿no? Así de que, pues, como ha tenido un gran año, ¿no, Mr. Iguana? Entonces, también es interesante ver lo que pueda pasar ese día en este enfrentamiento, que hay cierto pique que nosotros ya no queremos mencionar mucho, la verdad. Hay noticias también interesantes de este evento, porque los hombres que van a estar llevando la transmisión son los reyes del Beauty Fool, van a debutar en esto de la narración. Ya una vez cometí el error de emborracharme en La Paz, Baja California Sur, o sea, no es un error emborracharse, es bastante bueno emborracharse, cuando te lo pide el espíritu, pero cometí el error de sentarme a narrar, ahí luchas con un camarada allá, saludos a los compas del Martinete. Entonces, pues, como tal, no, al menos no la mía, ¿no? Pero nos vamos a divertir mucho y sobre todo vamos a aportar datos reales, datos científicos de los dos, porque los dos son grandes amigos, eso que quede bien claro, siguen siendo nuestros compas. Yo les dije, yo no les voy a poner una fosca en la cabeza ni para uno ni para lo otro, ¿no? Ni para que le entren ni para que se rajen. Ustedes saben, le quisieron entrar y de ellos nació la idea de, pues, nárrenla ustedes, ¿por qué no? O sea, de alguna manera nació ahí y, pues, vamos a seguir siendo compas, entonces, pues, nosotros conocemos los movimientos de Tlaloc, la raza, pues, no conoce, ¿cómo se llama?, a conciencia el arsenal de movimientos de Tlaloc, nosotros los conocemos, ¿no? Entonces, eso es, creo que le va a dar un aporte ahí, conocemos también bastante bien al Iguana y lo poquito que nos ha dejado saber Iguana es que esa lucha va a ser diferente, o sea, van a ver a un Mister Iguana que no habían visto antes, entonces, pues, de alguna manera, como estamos medio cercanos ahí, somos camaradas de los dos y no andamos de llevando de un lado para otro, no, para nada, ¿no? O sea, como que, ah, cada quien nos cuenta algo y ellos mismos no creas que te preguntan de que, oye, ¿qué dijo ese güey? No, nada. Ellos saben qué onda y, pues, yo siento a gusto, Kat, no sé, por estar ahí, pues, diciendo nuestras tonterías, pero te invitamos también para que estés con nosotros, para que le portes también ese sabor a la lucha que ya conoce la raza, pues, ¿no? Gracias, gracias, por ahí andaremos. Kat, ¿tú cómo te sientes con esta experiencia que llegues? Algo, es un terreno nuevo, no es algo que desconozcas, pero ¿cómo te sientes con esta oportunidad? Es interesante y como bien aporta Muelas, creo que es divertido y va a ser algo muy, muy como, pues, llevar esta onda a otro nivel, ¿no? Porque, como bien, como bien sabes, pues, estamos moviéndonos ahí también los Reyes del Betifú dentro de todo eso y poder aportar otra visión, poder aportar tal vez los datos científicos de todo lo que está pasando y cómo los podemos conocer a todos, va a ser muy, muy entretenido, no se lo pueden perder. Obviamente, sí, le reitero la invitación al maestro José Manuel Guillén que se nos sume a la mesa ese día para hacerlo más interesante, va a ser una narración muy, muy distinta también a todo lo que están acostumbrados realmente. Gracias. Maestro, no soy, pero muchísimas gracias. Y también para el público que está esperando esto, ya vimos, Fran Evia va a ser el maestro de ceremonias. Así es. Van a estar ustedes en narración. Hay una lucha para todo el público que nos acompaña y creo que son seguidas para todos los que les gusta la lucha libre y los que no les gusta o que se encuentran con esto por primera vez, hay una lucha femenil que es la que va a abrir la cartelera. Un triangular femenil con tres luchadoras independientes que lo están haciendo bien. Se enfrentan Diosa Quetzal contra Baronesa contra la hija de Gatúbela. Esa va a ser la primera contienda. ¿Qué opinan de este triangular femenil? A mí me gusta que sean tres morras las que van a llevar pues todo lo aguerrido de su estilo al ring y van a deleitar a la raza. Créanme que ese tiro va a estar buenísimo, honestamente van a ver, o sea, no sé qué tan familiarizados esté la raza que nos está viendo ahí a través de Facebook con la lucha libre femenil de su país. Pero wow, créanme que lo que van a ver ahí, cuando me enteré de esos tres nombrecitos y cómo andan ahí, aparte la imagen que trae también, ¿no? O sea, vale decirlo, traen una imagen súper chida y, Kat, vamos a ver unos chingazos de verdad. Son tres talentos increíbles que vamos a esperar un poquito más de lo que nos puedan dar, pero sabemos que va a ser garantía y qué genial que puedan abrir ellas este cartel, ¿no? Nos están diciendo por acá que pueden mandar sus preguntas allá a Facebook Live y con mucho gusto las podemos responder por acá. Una que otra, las que estén interesantes. Muy bien, porque vaya que va a haber tela de dónde cortar a continuación con nuestros invitados que vamos a tener aquí para que hablen de este enfrentamiento, porque son ahora sí que el evento estelar, el evento central que vamos a tener el próximo sábado. Recuerden que pueden comprar en este momento a través de Boletia. Hay un precio especial de preventa, 69 pesos. Entren a boletia.com y 79 pesos ya a partir de mañana hasta el día del evento. Este evento tampoco es un evento tan caro. Creo que se va a divertir el público y, sobre todo, viendo parte de la historia que vamos a tener aquí, pues ya creo que estamos listos para la presentación. Estamos listos. A mí me gustaría ya ver a lo que venimos todos, ¿no? De una vez. Ustedes se van a poner en medio. Vamos a darle la bienvenida primero a un luchador que lo hemos visto en AAA y que viene acompañado de la Yesca, sin pariente, no hay ambiente. Le damos la bienvenida a Mister Iguana. Aquí está el hombre de Culiacán, Sinaloa. De verdad ha sido un éxito importante en AAA. Y aquí está Mister Iguana. Primero que nada, bienvenido, si quieres. Por acá, no, me van a dejar en medio. Claro. Eso fue porque YouTube se cayó. Para no caerme yo. Adelante, Mister Iguana. Muchas gracias a todos por venir a esta conferencia. Disculpen el retraso, pero que ya esto no fue culpa de nosotros. Pues ya dijeron todo. Ya dijeron antecedentes ellos, ya dijeron qué iba a pasar. Yo, en este momento, me paro aquí en esta mesa, en una conferencia de prensa, como siempre lo hago a todas las luchas, porque a esto me dedico. Vengo a invitarlos a todos los que están ahorita conectados, que vengan a presenciar ese 14 de noviembre, este sábado. No solamente es una lucha de mujeres y un mano a mano. Es una lección de vida. Es una lección de vida a un hombre que cree que nuestro deporte se puede realizar con tres semanas de preparación. Es una lección de vida para esas personas que están sentadas haciendo videos en YouTube, creyendo que sin condición, sin sangre y sin lágrimas, se puede llegar a hacer lo que hacemos en un ring sagrado. Lalo era un amigo mío, gracias a ellos, que son muy amigos míos. Pero ese día llegó en su papel. No sé si se le subió ya por sus 126 mil seguidores de su barrio, Estapalapa. No sé qué onda, pero esta actitud nueva que él tiene hacia mí, ya esto me rebasó. Yo siendo profesional, diciéndole, esto hago yo para vivir, repito. Yo lucho, a esto me dedico, a esto pago. Mis cuentas, de esto pago mi renta. Todos los fines de semana. Guillén no me puede desmentir, tuvimos como unas 15 fechas de autoluchas, los cuales luchábamos a las 1, a las 5 y a las 8 sábado y también el domingo. Durante no sé cuántas semanas estamos entrenando diario con los elementos de AAA. Ya viene Triple Manía 28 en diciembre, que es el Super Bowl de la lucha libre. Entonces, viene Lalo a decirme que se quiere poner los guantes, que se quiere poner la máscara para hacerlo porque yo soy un luchador de comedia. Porque yo uso un iguana de peluche y porque yo barrería a la gente. Y él también. Pero no es lo mismo. No es lo mismo subirse al ring todos los días y caer y sufrir lesiones a estar en YouTube nomás escribiendo cosas. También se requiere disciplina, se requiere entrenar, se requiere entrenar varias veces al día, una alimentación. Me estás diciendo tú a mí que subes videos comiendo papitas, comiendo cervezas, cotorreando todos los días y fumando y lo que quieras. Entonces, vas a poder durar tan solo un minuto con un luchador profesional. Eso, bueno, lo quiero ver. Porque el ring no miente. El ring no miente. Más allá de un luchador cómico, soy un atleta preparado. He entrenado en jiu-jitsu, en cramagán, defensa personal, años de entrenamiento. Bueno, dices que soy un luchador de comedia, dice Lalo. Este sábado 14, todas las personas que conocen a Mr. Ivana, todas estas personas que les gusta la lucha libre, van a conocer a un reptil muy diferente. Van a conocer a un luchador que se ha esforzado por llegar a donde está y va a defender la lucha libre. ¿Qué es la que traigo en la espalda defendiendo? La lucha libre, el ring, las cuatro esquinas, las caídas. Todas esas personas que sufren diariamente en las arenas por un pan. Yo las voy a defender ese día. Y voy a demostrarles a todas estas personas que están en YouTube, que están en Facebook, que dicen que la lucha libre es falsa, que puros payasos. Vamos a ver si Lalo dice, a ver si me dura uno o dos minutos arriba. No me aguantó un raquetazo. ¿Ustedes creen que me dure más de un minuto? El chiste se cuenta solo. Y eso que él es comediante. Después, Mr. Iguana, y te lo tengo que preguntar, después de que se anunció este enfrentamiento, has visto muchos comentarios que han surgido a través de las redes sociales. Ha habido comentarios positivos, comentarios negativos. Seguramente tú has visto todos. ¿Cómo te sientes con eso que ha dicho el público con respecto de tu carrera profesional y con respecto de lo que se va a vivir este próximo sábado? Bueno, lógicamente va a haber muchos comentarios negativos, lógicamente va a haber críticas, pero he aprendido en estos 11 años de carrera, en terreno independiente, tú me conociste ahí, ellos me conocieron antes de llegar a AAA, que he luchado en todo México, en Estados Unidos, en la Russell Con, la mejor convención, más importante lucha libre del mundo. Todos ustedes saben que un comentario de un fan o comentario negativo, a estas alturas del partido, yo estando en la empresa más importante de lucha libre de México, no cualquiera, ¿no? Para luchar en el mercado ahí, yo creo que él lo pudo haber hecho hace seis años, pero para luchar en el escenario más importante de lucha libre en el mundo, porque la mejor lucha libre de México y del mundo, es la de AAA, y entrar a esa empresa y estar ahí, creo que no cualquiera. Y pues van a haber mil comentarios, qué payasadas, qué esto, qué aquello, bueno. Ustedes han visto, ¿no? En autoluchas, ustedes han visto en las luchas que se han presentado, no es nada fácil, nada fácil. Las cosas de quien vienen, si vienen de gente que dice, ay, no luchas, no eso, esos no me interesan. Los que me interesan son los niños que hacen piñatas de mí. Lo que me interesan son los niños que todos los días me mandan mensajes y cartas y dibujos y me compran yescas, me compran trajes, me compran cosas. Los que me interesan son las personas que creen en la lucha libre, que la ven, que la disfrutan, que saben que la lucha libre es un espectáculo, que es un show, que también es peligroso y nos dan ese valor. Esos comentarios los tomo bien, porque esas son las personas que nos nutren a nosotros. Los seguidores de Lalo, las personas que siguen a Lalo, las personas que no saben nada de lucha libre, esas no me interesan. La gente que toma críticas de mí, que me dice que no sé pelear, bueno, lógicamente es muy fácil hablar detrás de un teclado. Yo no me voy a enganchar con personas que no saben ni siquiera tirar un golpe. Cuando yo, pues, si pueden ver mi cara y me han visto bastantes veces sangrando, bastantes veces lastimado, me lo he ganado. Así que, el comentario es las cosas de quien viene. Muy bien, vamos a pedir, si por favor se puede sentar hasta la esquina, Mister Iguana, en medio de los Reyes del Beautiful. Les pedimos al público que nos está acompañando en este momento, si nos pueden enviar sus preguntas, las dudas también, al público que tenemos aquí de la prensa, si se pueden sumar con nosotros. Y vamos a darle la bienvenida a el hombre que regresa a la lucha libre profesional, un hombre que lo conocemos a través de su canal, de Lista Parrasta. Vamos a darle la bienvenida a Lalo Elisarraraz, Lista Parrasta, Tlaloc, que está con nosotros. Bienvenido a esta conferencia de prensa. Trae seguridad, trae seguridad, señor. Bueno, ya te dejamos, por ahí en medio. Por favor. ¿Quieren que me vaya ahí en medio? ¿O tú le entras ahí? Sí, sí, sí. A ver, ahí pasa el paso, porque sí. Ya, ya nos pasó una vez. No me vayan a atropellar a mí. Sí, ya, 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 ya. Va a hacer un paso para atrás. Pásale, señor, pásale, señor, aguas. Bienvenido, Lalo, a esta conferencia de prensa. Creo que se ha dicho mucho, ya escuchaste las palabras que ha dicho Mister Iguana. ¿Qué es lo que tienes que decir al público, que seguramente está esperando de las palabras de lo que diga el listaparraste? Sí, claro, gracias a toda la gente que vino, a la prensa que vino, a la bandita que nos está viendo ahí en las redes sociales. Pues ya escucharon a este cabrón, no mames, habla como si fuera la verga este güey. Lo han visto luchar, güey. Lo han visto luchar. El güey se sube a luchar en pijama, ¿no? Dice que respeta la lucha libre y lucha en pijama, güey. O sea, no mames, ¿por qué viene a decir cosas que la neta no son reales, güey? Bueno, yo entiendo un poco por qué lucha en pijama, ¿no? Porque su lucha sí da en sueño, ¿no? La neta, eso sí, ¿no? Eso sí un poco, güey, pero la neta no, la neta, pero que no venga a decir esas cosas que respeta el deporte, güey, que es un atleta, o sea, también ve su cuerpo, o sea, que lleva alimentación, que lleva un chingo. O sea, yo nada más pongo esas cosas ahí, ¿no, güey? Pues una cosa es hablar y otra es lo que eres, güey, lo que demuestras, ¿no? Y pues yo vengo aquí a decir que yo me voy a partir la madre arriba del ring, con los días que lleve entrenando, voy a demostrar que puedo hacer más cosas en el ring que este pendejo, o la neta. ¿Qué tan complicado, Lalo, y si quieren pasamos este micrófono para allá, es el que tiene el cable más largo, ¿qué tan complicado ha sido este regreso a la lucha libre, el regreso a entrenar, cuánto tiempo entrenaste al principio, cuánto tiempo es lo que has entrenado en este momento, Lalo? Ahorita de lleno tengo aproximadamente tres meses entrenando, entrenando de lleno en la lucha, pero ya había entrenado ya hace algún tiempo, cuando entrené, yo entrené por tres años y luché por uno. Y ahorita, pues me sentí bien, la neta, al regresar a entrenarme, siento todavía muy chido, y siento que lo puedo hacer bien, siento que puedo sacar la lucha de este sábado muy, muy chingón. Oye, Lalo, yo la neta, así como camarada, güey, o sea, como compa, compa, que soy tuyo, y te pregunto así al chilazo para la raza también, ¿crees que es más coraje lo que traes, carnal? ¿O Silde? ¿O por qué? O sea, hay un punto ahí que dice el iguana, o sea, yo la neta, para mí el volado está en el aire, ¿no? Pero es un punto que tiene el iguana, pues él está, él de alguna u otra manera tiene más, más continuidad en eso. ¿No crees que lo estás subestimando un poquito, o es más, o tú crees que con ese coraje que tienes le alcanzas para, pues para darse la, para darle la madre? Pues creo que son un poco de las dos cosas, el coraje, siento que eso es lo que va a responder arriba del ring. La verdad porque, pues vieron los que no se perdieron nada, los que vieron cómo nació esto desde que estábamos en los reyes del beautiful, solo vieron que fue, que yo platicando con ellos, dije que quería volver a la lucha como un comentario, y este güey se burló, al lado de mí se rió, y dijo que no era fácil y todo. Güey, yo pasé por eso hace ocho años, güey, y fui débil en ese tiempo, y me salí, y ya no volví a pisar un ring, pero ahorita esa risa y esas palabras son las que me inyectaron para regresar al ring, y demostrar que lo puedo hacer, y lo puedo hacer muy chingón, y mejor que este cabrón. O sea, vienes bien preparado, carnal. Sí, güey, sí. Qué chido. Pues la verdad, ya lo escuchaste, carnal, como ves. Es difícil entenderlo, ¿no? Pueden ver la calidad de educación que tiene el hombre, la verdad no lo entiendo mucho, es cuando hablas solo… No, es hipócrita, güey, o sea, ese día como llegaste bien, el primer día llegaste bien caliente a interrumpirnos, y todo el pedo, y ahorita dices que ya muy educado y todo. Repito la calidad de, como interrumpe, ¿no? Que me está interrumpiendo. Pues, vean, haciendo chistes, puro bla, bla, yo no tengo que decirles nada, ustedes lo pueden ver, ahí están los videos, ahí está mi calidad, mi carrera luchística, pues Lalo, dices que puede hacer las cosas mejor que yo, pues, si las hicieras mejor que yo, creo que no seguirás luchando en los mercados, ¿no? Yo creo que si hubieras luchado en otra parte, luchador internacional significa luchar en todas partes, no luchar nada más en el mercadito de Iztapalapa, así que, pues ponte las pilas, tienes dos días más, si quieres buscar suplementos, si te arrepientes, porque tu seguridad que está aquí no se va a subir, eres tú y yo, mano a mano, vas a ser mío, durante el tiempo, durante el tiempo que te tenga, no me aguantaste, un raquetazo, ustedes pueden ver ahí los videos, como él dice, no me aguantó, un raquetazo, me va a aguantar, me va a aguantar, un minuto, no puedo decir nada más, vamos a dejar que tirase ahí el señor. O sea, ¿sientes que esto ya es un poco más personal, carnal, aparte de la lucha? Pues personal de él, a mí, ¿a mí qué me importa? ¿no? Yo, esto le está dando seguidores a él, todo esto le está dando seguidores a él, dicen, sus seguidores hasta me dicen, te estás colgando de él, por tus 126 mil de Instagram, con tus, bueno, yo no tengo la culpa que en Iztapalapa no tengan cable, ¿no? Porque salgo en TV Cables, salgo en canales nacionales, salgo en TV Azteca, en Estés, salgo en Estados Unidos, en YouTube, me conocen en Japón, en Europa, no sé si en Iztapalapa sepan que existe Europa, pero es muy diferente, pues YouTube es muy diferente, es lo que yo digo, los influencers creen que son el centro del mundo, cuando no son nada, ¿no? Yo que vengo de una ciudad que se llama Culiacán, Sinaloa, donde no existe el miedo, viene a decirme alguien de Iztapalapa, que me reta unos golpes y no sé qué, compa, póngase verde. Ponte verga tú, carnal, porque te va a cargar. Ok, 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 bueno, bien, lo veo bastante encabronado aquí a Lalo, lo vamos a ver. Y Lalo, se lo pregunté a Mister Iguana, tus aficionados seguramente te dicen mucho a través de tus redes sociales, seguramente también llegaron muchos aficionados de la lucha libre, que sabemos cómo son, qué les dices a esa gente que te está apoyando que son tus seguidores y hay mucha gente que no te está apoyando que son seguidores de la lucha libre. A los dos les digo que vean la lucha, a los seguidores porque van a ver algo que van a disfrutar bien cabrón y a los que no para ganarme el respeto de esas personas que andan diciendo que voy a hacer cualquier mamada arriba del ring, que no voy a dar el ancho, pues me voy a ganar ese respeto con la lucha. Lo único que les digo a los dos lados es que vean la lucha del sábado 14 de noviembre. Oye, Lalo, yo una pregunta, si quieres, igual la última. ¿Ya te pusiste otra vez tu equipo de Tlaloc o hasta ese día lo vas a...? Ese día lo voy a volver a usar. Es especial ese equipo, quiero pensar. Sí, el regreso es muy importante para mí, la verdad. Sí, porque aquí se trata pues de eso, ¿no? Como de tu regreso, todo eso. Entonces la gente está ahí, me imagino que ya estás preparadísimo para ese momento. Sí, tú sabes que yo desde antes ya quería regresar a esto, ya tenía mucha hambre de regresar, de pisar un ring. Y este es el momento, güey. Este es el momento y ya está el equipo listo, estoy yo listo. Nada más falta que llegue el día. Va, pues bueno. Ahí a la gente ya lo vio José Manuel y pues la raza. Pues no sé, yo honestamente que vamos a estar ahí, me siento un poco de nervios. Sé que sigue la parte que le tenemos que regalar una foto a los medios. Antes de irnos con la foto, les pedimos a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión, si nos pueden enviar preguntas. Y también a los medios de comunicación que están aquí, si tienen alguna pregunta. Este es el momento también para que realicen alguna pregunta, teniendo a Mister Iguana, teniendo a Tlaloc aquí presentes. No sé si alguien quiere realizar algún comentario, alguna pregunta. De los medios de comunicación. Adelante, por favor. Creo que lo vas a tener que decir fuerte, porque no sé si lleguemos hasta allá. Y yo aquí trato de estar con el micrófono. O si quieres acércate un poquito, por favor. Aquí están nerviosos. Si siento el nerviosismo de los dos, adelante, por favor. Nombre, medio y para quién la pregunta. Joshua Navarro, para Bar Deportivo, es para los dos. Independientemente del resultado y si los seguidores de los dos así lo piden, ¿estarían dispuestos ustedes a dar una revancha en un tiempo futuro? No, yo no. Pero quiero. Esta madre, le va a partir la madre en este y me va a revancha. ¿Y quieres subirte a luchar? ¿Y quieres subirte a luchar y das esa respuesta? No, hombre. Toda la gente que está viendo ahorita, que desconocen a Lucha Libre, ya. Mi respuesta es, yo soy luchador. A eso me dedico. Si hay revancha, si es mil veces las que tengo que hacer, las hago. Porque eso es lo que sé hacer. Y para eso, entrené. Gracias. ¿Alguna pregunta más que tengamos de los medios presentes? Adelante, por favor. Reyes. Claro. Y de hecho, por eso les dije. Este sábado van a ver un misterihuana muy diferente. Este sábado van a ver un misterihuana. Vamos a dejar la yesca. Que ella me dijo que no pasa nada. La vamos a dejar aquí con los compañeros. Voy a dejar la yesca con los compañeros. Y les voy a demostrar un misterihuana que no han visto. Y creo que ahí, si la gente que sabe de Lucha Libre y la gente que sabe realmente, va a ver qué onda. Pero, ¿desprestigio? No, desprestigio es que yo deje que él me gane. Desprestigio es dejar que él siga hablando. Yo en este momento tengo la lucha libre en mis hombros, en ese aspecto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Adelante, por favor. ¿Alguien más que tenga una lucha libre en mis hombros? O sea, ¿riésgo mío? ¿Mi riesgo? La verdad no tengo ni uno. Estoy tan tranquila ahorita que hasta me podría estar durmiendo. A diferencia de este hombre que se le están sudando hasta las manos Te digo, estoy preparado En eso estoy preparado Tengo años de preparación física Años de entrenamiento en Jiu Jitsu, en Kramagá Si fuera abajo, como él dice, en la calle El factor riesgo fuera de que yo en unos segundos lo voy a dormir O le voy a partir un brazo Pero como soy profesional y tengo una licencia de luchador Que me avala No sé si el señor ya la tenga Arriba el factor riesgo para mí es Es bien mínimo Una línea así Yo me voy a cuidar lógicamente Yo no voy a dejar que el señor siquiera me quiera tocar O me quiera hacer algo Pero si él sabe, pues adelante Yo no, arriba no es ballet Arriba se acababan las habladurías El ring habla Ahorita no cuento con licencia Y mi profesor fue Skyde Pues con el único profesor con el que he entrenado Por cierto, también aviso aquí que Skyde No sé si ya han avisado Que será el referee de la lucha Está confirmado que es el referee de la lucha Entonces ahí está Skyde va a ser el referee de la lucha El profesor Skyde va a ser el referee de este enfrentamiento No sé si tengamos alguna pregunta más O alguna pregunta del público Adelante Doc Gracias Pues como se lo comenté aquí a Muelas Creo que antes estaba muy inmaduro Cuando me salí de la lucha Y las decisiones de otros Como fue lo que me Pues en ese momento de cayó mi ánimo Me agüité y me salí Y ahorita lo que está dirigiendo todo Es el coraje que tengo El coraje va a responder arriba del ring Y pues ahí es donde voy a Es lo que voy a sacar El coraje Yo creo que hay que tenerle fe a esta onda Lo que estamos viendo aquí Es una onda que ciertamente dentro del marco De la lucha libre y todo este rollo Pero creo que vamos a ver un pleito Yo no me siento chido la neta Por estar en Mediocat Por ser parte de Ya hablamos con los dos De que la amistad sigue Pero pues yo espero que ahí Se saque el coraje que se tienen Que resuelvan este pedo Para que ya si nunca se van a juntar Pues que no se junten Pero pues que se termine Que se llegue a una conclusión de todo esto Así es No sé si tengamos algún comentario más Adelante por favor Hola soy Alex de Sordes Un niño gordo moreno Oigan no sé si se ha hablado Del formato de esta lucha Será en formato callejero Lucha extrema Vamos a ver Digo ya nos dijo el señor Iwana Que vamos a ver un Iwana diferente Pero quisiera saber Si va a haber un formato especial Vamos a ver Lucha extrema Lucha callejera Lucha tradicional Mira El formato yo creo que es Una lucha normal A una caída Sin límite de tiempo Ya lo anunciaron Pues el profesor Y luchador Reconocido Skyde va a ser El refery Entonces Pueden ver que es una lucha Este Legal Es una lucha Seria Que va a tener Autoridad Entonces Bueno Hay los recursos Y Yo creo que es con reglas Ya si el señor Ese día quiere que sea sin reglas Para que se sienta más seguro Ahí adelante Yo estoy acostumbrado A todo tipo de reglas Durante toda mi carrera Luchado extrema Con reglas Sin reglas Con gallinas Sin gallinas Así que Yo creo que Y la mejor opción Fuera que fuera Lucha normal Clásica Pero si el señor Es de barrio Creo que va a querer Lucha callejera Entonces Ahí la dejo a él Que conteste Que lucha va a querer ¿Tú como lo ves Lalo? ¿Tú tienes alguna preferencia En cuanto a la estipulación? Mano a mano Normal Parece que estoy entrenando Para luchar arriba del ring Gracias Gracias a todos los comentarios Que hemos recibido En redes sociales Tenemos otro comentario Si te puedes acercar aquí Por favor Para realizar tu pregunta Mario Manterola Del diario Pásala Para preguntarte Tlaloc ¿Estás preparado Para un segundo retiro De la lucha libre Profesional Si llegas a perder Esta lucha? No voy a perder Esta lucha Eso no es Eso no hay opción No voy a perder Esta lucha Y pues no voy a retirar Obviamente no La respuesta A todo eso que dijiste Es no Contundente Mister Iguana Adelante Sí, yo nomás quiero recalcar Esto no es Alfredo Dame Carlos Trejo Esto no es pelea De celebridades Quiero que todos ustedes Esos tuvieron oportunidades De la madre No se la dieron Y no sé qué onda hicieron Fue un combo mediático Esto no es Andy Kaufman De King Loder Esto no es Conan B Bueno si el señor Bueno si el señor Es un stand-upero Lo que quieran Celebridad Ahí en su rancho Como quieran Pero esto no es Un show De comedia Esto es lucha libre Y van a ver ahí Van a ver ahí Que el ritmo miente Y que los golpes Son de A de veras Así que Toda la gente Que está pensando Que va a haber ahí Un show Que va a haber un bailable Que va a haber un patrocinador Y No señores No señores Van a ver lucha libre A tan solo No sé cuánto cuesta el boleto Van a poder ver desde su casa Con papitas Refresco Lo que quieran Como le doy una lección de vida A este muñeco Muy bien No sé si tenemos algún comentario más Gracias a todo el público Que ha estado conectado Con nosotros Gracias a todos los asistentes En esta rueda de prensa Vamos a pedirles A Mister Iguana Y a Tlaloc A Iztaparrasta Que se pongan al frente Para una última fotografía Aquí al frente Por favor Para todos los medios También agachados Para todos los que están allá Con cámara Para tener Esta fotografía Previa Al evento A ver si pueden estar de frente Los dos Y aquí está La última vez Que los van a ver Antes de este enfrentamiento Que vamos a tener Entre Mister Iguana Y entre Tlaloc En su regreso Bueno Les agradecemos a todos Los que nos han acompañado Hoy en esta conferencia De prensa Gracias por habernos Acompañado Y estén al pendiente A través de Boletia Este sábado En punto de las 9 de la noche A partir de hoy Solamente hoy Antes de que termine El día 69 pesos 79 pesos El día de A partir del día De mañana Boletia.com Para el regreso De Tlaloc El duelo Tlaloc Contra Mister Iguana Gracias por habernos Acompañado En esta conferencia De prensa Y estén al pendiente De más noticias A través de las redes sociales Gracias Muy buenas noches